Un lugar que te gustaría conocer Un lugar que me gustaría conocer, pues a mí me encantaría conocer Latinoamérica porque tengo muchos seguidores de allí y porque, bueno, además hablan nuestro idioma y creo que a nivel cultural sería interesante conocerlo y luego, bueno, es lo que te digo, además de tener seguidores también tengo amigos entonces me lleva mucho a querer estar allí y luego, fuera de Latinoamérica, pues te diría que me interesa bastante como experiencia vital poder ir algún día a África aunque me da también cierto respeto, depende de a qué vaya, ¿no? Y luego también me apetece conocer bastante mundo porque la parte un poco de lo que es países nórdicos de Islandia, Noruega y demás me llama mucho la atención creo que debe haber ciertos sitios en esos países que son para sacar una foto y guardarla toda la vida, ¿no? Entonces me llama la atención y quizá Asia me llama menos la atención estuve en Corea, de Japón me han hablado mucho porque sabes que hay una cultura muy videojuegos, friki, otaku y tal pero, bueno, a mí no me llama tanto y... A ver, creo que sería increíble ir a Japón también, ¿eh? Pero prefiero antes lo que te he dicho Lo de África me ha sorprendido África es que es un país que me llama mucho la atención porque considero que es literalmente irte a otro planeta, ¿no? Es un continente pobre, es un continente en unas situaciones y con una cultura que en nuestro mundo es imposible es decir, hay tribus cazando animales hay tribus que tienen, yo que sé es que tratan a las mujeres de una manera que aquí sería impensable como que tienen, bueno, ciertas creencias que en Europa o en el primer mundo, entre comillas como que se han olvidado ya y se han... evidentemente se ve una locura hacerlas y obviamente, bueno, entiendo que hay sitios de África que están mejor pero es que hay muchos sitios de África con muchas tribus que, bueno viven en una cueva o en una, ¿no? en una tienda de, no sé, de campaña hecha como puedan y que por la mañana salen a cazar animales para comer yo he visto varios vídeos de Lethal Crisis que es un chico español que cuenta la historia de África y luego, bueno, es que las tribus son así y aparte, luego sí que dan un poco más de respeto las mafias dentro de las tribus porque hay tribus que tienen armas hay mucha corrupción también es como un mundo un poco, ¿no? un poco turbio hay tribus o lugares de África que dan un poco de respeto pero a la vez es muy interesante porque, ya te digo, es que da la sensación de que vas a otro planeta como que no es posible que esté a cuatro horas en avión o a cinco lo que está sucediendo ¿Se vendría una colaboración con Luisito Comunica para viajar juntos? Pues a mí me encantaría, bueno, más que con Luisito porque no le conozco con Lethal Crisis, él me ofreció ir allí y varios de la casa pues tienen pensado ir a África si nos animamos también el viaje que queremos hacer es a Tailandia que, bueno, como lugar no me llama tanto la atención pero lo que me llama la atención es poder ir a vivir esa experiencia con Frank oficialmente quedas invitado a venir aquí a estar con los bichos creo que estoy en un punto de mi vida donde me apetece vivir esas experiencias vitales que te marcan para siempre y como poner el check en tu agenda mental de esto ya lo he hecho, ya lo he vivido creo que además como puras vacaciones y vivencia puede estar bien pero si en alguno de los sitios a los que voy encima puedo crear contenido y enseñar lo que hay allí con una persona Lethal Crisis en África o Frank en Tailandia y que nos enseñe, ¿no? a modo didáctico cómo son esos lugares creo que para la gente es un contenido brutal porque yo cuando lo veo en Youtube, tío, es que es increíble es como decir, pero cómo puede estar pasando esto Frank en otro rollo, ¿no? en Tailandia, aunque también te impacta mucho toda la corrupción que hay sobre los animales cómo lo vive él y las tribus africanas que eso sí que me parece ya tú lo decías, ¿no? Luisito se fumaba, estaba fumando marihuana con una tribu y, bueno, no sé hasta la manera en la que hablan y demás es muy impactante has comentado, te lo iba a preguntar luego pero ahora que sale lo de las experiencias que marcan poner el check a esas experiencias ¿sientes que como streamer que está montado en la ola, que te va bien que estás invirtiendo ahora en esto tu tiempo y tu vida te puedes estar perdiendo en este momento cosas que gente de tu edad les marca, les hace crecer seguro, seguro que sí yo al final he hecho una apuesta muy fuerte por ya no solo ser streamer, ¿no? sino por, bueno, este mundo de internet yo antes era narrador y llevo haciendo cosas en internet desde 2014 entonces está claro que yo he invertido mucho tiempo y quizá alguna experiencia me he podido perder también es cierto que me ha dado muchas entonces yo creo que me ha compensado totalmente porque he viajado a comentar muchos eventos he conocido mucha gente y ahora que hago directos también bueno, pues gracias a que hago directos he llegado a conocer a mucha gente que quizá pues otros chavales de mi edad no tendrían la posibilidad, ¿no? amigo, ¿todavía no has visto la entrevista completa? te la dejo aquí enlazada está guapísima no te arrepentirás y si ya la has visto te dejo aquí un enlace para ver otras entrevistas pero dale click dale click cara cebolla ¡Gracias! ¡Gracias!